¿Qué es la Asamblea Constituyente? La Constitución del siglo XXI, una Constitución progresista y de vanguardia. El PRD va a tener una participación fundamental en la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México. Ha generado una propuesta importante de contenido y que tiene que ver mucho con los derechos de los habitantes de esta ciudad. ¿Qué es la Asamblea Constituyente? A nosotros nos tocará como séptima legislatura el trabajar arduamente en la armonización, en la reforma de una cantidad importante de leyes secundarias. Solamente el cambio del Distrito Federal a la Ciudad de México implica la modificación de 150 leyes. En el 2017, la séptima legislatura estará trabajando en la armonización, reformas, adecuaciones de las leyes secundarias, una vez aprobada la Constitución.